Ah, vale, que se corta el audio, vale, hostia, yo estaba hablando solo, vale, pues eso, que hemos hecho mal ellos que digo que tienen experiencia, pero que hemos hecho mal el tema de... Ahora somos delincuentes, vale, yo me voy a coger operador porque no tengo otra cosa, si no me cogía... Vale, espérate... El qué, el qué? Rey Sí Vale, pero... Bueno, yo no recuerdo desde dónde se abría, la verdad, pero... El caso es que... Ellos, o sea, la bomba desde dónde se abre, desde arriba y desde... Vale, vale, ya me acuerdo Vale, tenemos un especialista en el equipo Vale, pues nosotros por él Ah, vale, pero ¿tienes bombas? Ah... Vale, vale, vale Y... ¿qué iba a decir yo? Eh... Hay que hacer como... Hay que hacer como... Hay que hacer como ellos, hay que hacer como ellos que nos han venido por el techo y por no sé dónde y por no sé cuál Entonces... Que decía antes, cuando... Cuando se ha cortado por lo de las noticias... Eh... Vale, alguien ha abierto ya la... La caja y están cogiendo las esas... Vete yendo tú a... Pero vete yendo por el otro lado, por las cocinas, o sea, dónde estás... Eh... Bueno, espera que reaparece... Eh... Por aquí, mira, sigue... ¡Aquí está perdido! ¡Aquí está perdido! ¡Aquí está perdido! Sí, pero... 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 Escucha, por arriba, si podemos ingresar por arriba, como dices tú... Claro, yo te decía de ingresar por la... Por aquí... Oír, por aquí... Oír, por aquí... Sí, sí... Vale, voy, voy, voy... Voy, voy... ¡Voy, voy! ¡Ah! ¡Joder! oye pues pues lo del escudo no es mala eso desde luego si, si, si si, si, el ese vale, vale, vale toma vida toma vida no me a morir vale le di, le di, le di antes joder vale y eso eso como lo ves eso como lo ves como veis los sabotajes sí, pero es como una cosa negra o algo así que hay vale, vale vale, lo que no podemos permitir y que es lo que estamos haciendo mal es que nos maten a todos uno tiene que esconderse o algo así, ¿sabes? y no podemos no sé si estamos haciendo bien en ir todos por el mismo sitio ¿sabes? estoy atrás vale hay un francoteador hay un francoteador vale no, espérate aquí porque el francoteador ya se lo ha gustado vale ¿tienes un poli de banco? no, no puede no, mira vente vente por donde yo estoy están aquí y pues sí, sí, sí sí, sí yo estoy con uno que está detrás Dios mío ¿ves? hay uno ahí en el tejado hay uno ahí joder madre mía madre mía por la cafetería o por el tejado bueno por donde vayan todos no, no, no sí, sí sí, sí yo estoy tirando granadas lanzo una granada de gas joder joder ah han puesto donde la munición es que tío ¿cómo es posible que esta gente esté tan bien organizada? yo voy a retroceder porque no voy a ninguna parte no nos podemos ver nada de más sí, dime sí, sí sí, sí sí pero el problema es que solo somos dos por radio aquí hay otro que también le tengo agregado pero no sé sí vale escucha estoy yendo yo por arriba por arriba joder escucha me estoy meando voy a mear y vengo bien bien Amanda enfim Gracias por ver el video.